Mi nombre es Delfín Adib y los invitamos, las invitamos y les invitamos a que escuchen nuestra nueva canción, Despiertas, junto a Miss Zambar y Masta Cuba. No se la pueden perder, denle play. ¿Qué onda? Yo soy Miss Zambar y los invito a que escuchen Despiertas, una canción que hicimos en colaboración con Masta Cuba y Delfín Adib, una canción para todas las mujeres y para que todos la escuchen y la griten. Gracias. Bueno, la verdad es que la experiencia de hacer Despiertas fue increíble. Más allá de que con Masta nos conocíamos y con Ámbar no, fue una experiencia increíble poder conocernos a partir de esta posibilidad de crear esta canción para las mujeres, hecha por mujeres, por mujeres. La verdad es que yo vivo en Bogotá, soy argentina, pero vivo en Bogotá y viajé especialmente a Guadalajara para poder hacer la canción, donde están los estudios de 1RPM. 1RPM fueron quienes hicieron este proyecto, Raquel y Jess, que son dos amigas que trabajan en 1RPM. Así que fue una experiencia muy intensa, muy linda, siempre juntarse con otras mujeres a crear, es mágico. Así que yo personalmente me lo llevo como una gran experiencia y una manera increíble de comenzar este año, que la verdad es que pinta muy bueno y poder hacer canciones y proyectos así, la verdad es que es un placer. Pues fue una muy buena experiencia también. Creo que como que yo no las conocía a Masta y Delfi, sí, pero en cuanto nos vimos fue el click y fue como la misma visión todo el equipo. Jess y Raquel, quienes estuvieron como lidereando este proyecto, pues hicieron posible todo esto y ahí en el estudio, en súper confianza, todas bien cómodas, cada quien aportando lo mejor para la canción, cada quien dando su punto de vista de lo que significa para nosotros este movimiento. Y se formó algo muy completo y algo muy, pues que sinceramente, como dijo Delfi ahorita, un himno para las mujeres. Fue algo muy importante para mí, porque nunca había tenido como oportunidad de formar parte de algo así, como tranquilamente poder alzar la voz, decir mi punto de vista, decir cómo me siento con respecto a todo esto. Normalmente lo que más hacía era participar en marchas o lo poco que iba aprendiendo, pues irlo compartiendo con personas en mi alrededor, pero aportar de esta manera es algo súper importante y es algo, pues, que creo que siempre voy a recordar. Y que espero que muchas personas puedan escuchar esta canción y conectar con ella. Creo que hasta ahorita va muy bien. La canción ya lleva más o menos una semana que salió a la luz y han sido muy buenos comentarios los que han recibido tanto en redes sociales, en plataformas como en entrevistas. Creo que las personas están entendiéndolo, lo están tomando y les está gustando también muchas mujeres y amigas y desconocidas que me están etiquetando, que nos están etiquetando y nos dicen que muchas gracias por cantar sobre este tema, que no hay muchas personas que se pongan a crear música a partir de esto. Entonces está muy padre poder hablar en una canción de temas tan fuertes y que las personas lo estén recibiendo también. Creo que ahí va. Sí, total, 100%, porque, bueno, la canción, como somos tres artistas que la compusimos, tiene el color de cada una y tiene un mensaje dado de una manera distinta dentro de una misma canción. Entonces siempre creemos que todos esos mensajes positivos dentro de algo tan negativo como son los feminicidios y no solo por el 8M, ¿no? Es algo que es todos los días, todos los meses, todo el año. Lamentablemente es necesario cantar sobre esto. Estaría bueno estar cantando también sobre otras cosas, pero bueno, es importante atender a las urgencias, ¿no? Y como tener en cuenta también que la música al final es una herramienta para eso, para educar. Entonces a mí me parece que estaría buenísimo que desde las infancias y desde la adolescencia se les pueda como dar acceso a los niñes a que tengan como un montón de posibilidades en su haber, que sepan que hay una realidad fuera del colegio y bueno, quizás cuando uno es chico o chica o chique todavía hay ciertas cosas que uno no termina de entender. Pero luego cuando sales a la vida, sales al mundo, es importante que tengas ciertas herramientas, ¿no? Para poder atravesar todo lo que hay ahí afuera. Entonces siempre la música como herramienta educadora para mí es la respuesta siempre. Sí, claro. Nos quedamos con ganas de hacer más música, ¿no? De que no alcanzó el tiempo. Todos los días que tenía aquí Delfina se los dedicamos a despiertas y sí como que quedó la espinita de que mañana tienes tiempo libre y tú hay que hacer más, hay que hacer más. Pero no se ha acomodado, pero pues creo que se va a acomodar a distancia y que se va a lograr porque las tres tenemos mucho que decir, tenemos mucho que crear todavía. Que nos falte la oportunidad, pero sí, hoy en día gracias a la tecnología también está esta posibilidad de crear a distancia, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No hubiese sido igual. No, es mejor en persona, la neta. Siempre. Siempre es mejor en persona. No, no hubiese sido igual. No hubiese sido igual. No hubiese sido igual.